¿Cómo están mis queridos bicheros? Que gusto volver a verlos Una disculpa los tenía muy olvidados Tengo muchos videos ya editados que les voy a subir El día de hoy quiero compartir con ustedes las últimas 3 puestas Tenemos la puesta 31, la 32 y la puesta 33 Que ya cortaron, ya salieron, ya mudaron Y los vamos a separar el día de hoy Eso es lo que estaba esperando Con esto finalizamos los nacimientos de esta temporada 2022 Ya estamos preparando el catálogo Ya es un hecho Nos hemos atrasado un poco Porque tenemos algunas sorpresas Que sé que les van a gustar Ahí incluidas con sus ejemplares Estamos esperando los aprovechamientos Estamos haciendo todo este rollo Pero más que nada Estamos esperando a que nacieran todas Para poder fotografiar todo El día de hoy separamos Vamos a fotografiar Y con esto completamos el catálogo 2022 De Pitón Bola y Pitón Burmes De mientras, pues miren Como ven Hemos estado dejando ya Todas comen de jalón Mira, como ven Todas tienen su etiqueta amarilla De que les dejamos Fusi Estas de acá también Estas meras Todas estas Y todas Todas las que están allá atrás Entonces Todas esas crías Pues van a estar A su disposición Estamos esperando Que comieran bien Por ejemplo Estas que son las primeras Como pueden ver Esta tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Estas ya tienen nueve comidas Pero porque estamos esperando Porque por ejemplo Estas ya tienen cuatro Pero estas de aquí abajo Miren Estas no tienen Todavía no comen Esta tiene una Estas ya tienen más Entonces Como saben No ponemos a disposición Ningún ejemplar Si no Va comiendo perfectamente Este Ahora ahí va Quemón para todos los compañeros Brothers Carnelitos De acá de Guanatos Que también reproducen Pues no sean manchados Compadres Este Aquí a la tienda Nos llega todo Todo lo que compran afuera Tarde o temprano Nos visitan aquí en la tienda Tenemos de hecho Ahorita Varias Pitones bola Que Compraron Algunos clientes Y no les están comiendo Les dijeron que ya traían Cinco, seis, siete comidas Pues no es cierto No digo Años de experiencia Sabiendo que Cómo crece un animal Si se le da Si no se le da Y pues obviamente Esos animales no vienen comiendo Entonces pues no sean manchados Si les surge el billete Pues dedíquense a otra cosa Si les gusta lo del pitón bola Bueno pues Entonces Hay que aguantar Todo el proceso De este criadero Pero que les voy a enseñar Yo si ustedes son los expertos Pero bueno Un saludo carmelitos De ahí en más Pues vamos a separar Les voy a mostrar un poquito De lo que hay La puesta 31 Miren aquí nos salió una Lucy Pegaron dos machos Tenemos un Buter Enchi Pastel Tenemos una Leucística Tenemos Lesser Pastel Tenemos una nominalita Por ahí En la puesta 32 Tenemos Las Mystic Potion Probablemente Woma Tenemos una Mystic Que están preciosas Como ven Como ven Tiene azulito Para que contraste Está padrísima esa Acá está la hermanita O hermanita O hermanito Porque todavía no lo sexamos Y tenemos La Mystic Entonces esto es lo que hay que separar Para que vayan Comiendo Y la última puesta Fue una Genetic Stripe Nos puse cuatro huevos Uno no lo logró Tenemos Genetic Stripe Pastel Y dos Genetic Stripe Correcto Miren Un poco no están De lujo Entonces todo esto Es lo que vamos A separar El día de hoy Ya tenemos los tuppers listos Aquí están los tuppers Y pues bueno No queda más que Empezar a sexar A separar A poner genética Y empezamos A ofrecer alimento Digo Hoy no les damos Les damos Yo creo que En unos tres o cuatro días Ya que se adapten A su nuevo topper Para que empiecen Sus comidas Ya estamos trabajando Como les comento En el catálogo Vienen cosas muy interesantes Y quiero aprovechar A todos esos futuros reptileros Todos esos jovencitos Chavitos que no llegan Aquí a la tienda Y miren Miren El señor de los videos Un saludote carnales Un saludote En verdad Un gusto Ya saben Cuando me ven por aquí Normalmente ando para arriba Y para abajo Pero cuando me ven Ya saben Chocamos los puños Un gustazo Porque son los futuros Vicheros De este gran estado Llamado Guanatos Bueno No es el estado de Guanatos Pero ustedes me entienden Entonces Pues que les parece Y vamos a separar Voy grabando unos pedacitos Para no hacerles un mega video Y pues bueno Entonces Este Pues no me queda más Vamos a enseñar con una bolita Y nos vamos a empezar A separar Chulada Vamos a separarlas